Hola, mi nombre es Toño Canchola y como muchos sabrán, yo soy candidato, o al menos era candidato al Consejo General Universitario. Y el día de hoy este video es para mostrar que en la universidad están pasando cosas que no están defendiendo los derechos de los estudiantes. El día de ayer, a través de una cita que me hicieron fuera de horario de oficina, el secretario académico y el secretario técnico me dijeron que tenía que dimitir para el Consejo General o que ellos iban a presentar un acta para que en la comisión especial me dieran de baja como candidato. Esto en razón de que, de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto Orgánico, solamente los alumnos numerarios pueden ser candidatos a representar en estos órganos. Pero de acuerdo con el artículo 13 del Estatuto Académico, los alumnos numerarios son aquellos que no deben materias de periodos anteriores. Yo no debo materias de periodos anteriores, pero dijeron que yo no podía ser candidato. A las 7 de la mañana del día de hoy, sesionaron sin avisarme que iban a hacer una sesión de emergencia para ver si procedía o no mi candidatura al Consejo General. Y intenté entrar a esa sesión, me enteré de que había esa sesión e intenté entrar para que pudiera ser escuchado, para que mis argumentos puedan ser escuchados. Pero sufri una negativa, no me dejaron entrar a la sesión, no me dejaron presentar mis argumentos. Y al final de dicha sesión me invitaron a pasar y el doctor Eduardo Pérez Alonso mencionó, firmas, luego lees y te vas.